Dios te dice hoy, deja ir el dolor, confía en mi plan. Hoy te pido que confíes en mí, que sueltes el dolor que has guardado en tu corazón por tanto tiempo. Yo sé que no ha sido fácil, pero las heridas aún duelen. Pero te prometo que si confías en mí, haré que todo tenga un propósito. Mi plan para ti es perfecto, incluso cuando no entiendes por qué estás pasando estos momentos tan difíciles. Yo convertiré tus lágrimas en fuerza y cada experiencia dolorosa en una oportunidad para aprender. Deja ir el resentimiento, el miedo y abraza la paz que yo tengo para ti. Confía porque yo sé el camino que debes tomar y te guiaré con amor. Gracias por ver el video.